La grabación está en. Su agudo también sentido social y crítico que muestra en diferentes pedazos de su obra, que también yo creo que sí es esta relación que marcaba un poco Rodolfo hace rato, que a veces parece como muy desviada entre lo que es la poesía conceptual y desvinculada de un mensaje, de un contenido, y que eso no parece en absoluto dentro de la obra de Clemente y que a mí personalmente me encanta. Y bueno, pues es verdaderamente un honor tener aquí a Clemente que nos venga a platicar sobre las bases de la poesía experimental, ¿no? Sobre su relación con ella y pues nada, Clemente, por favor. Ya estamos, ¿eh? Sí, hola, estoy atento. Correcto, ya, ya comenzamos. Bueno, muy bien, estoy a las órdenes. Espera un poquito a que venga mi nieta, porque, ah, no, no, acá aparecí, mira, acá me encontré. Este, bueno, con muchísimo gusto, cuando tú quieres, podemos empezar. Comenzamos ya, Clemente, nada más estoy buscando tu presentación, pero ya comenzamos. Bueno, ante todo, les quiero agradecer esta invitación y sobre todo los elogios completamente infundados que me ha tocado ir, realmente no es tan así. Realmente no soy ningún fenómeno, digo, al contrario, soy uno más, junto a ustedes, muy interesado en lo que es el arte, en lo que es la poesía. Y, como soy muy curioso, siempre me encanta ver cómo se desarrollan las cosas y a qué obedecen en general, ¿no? Y, bueno, lo que voy a tratar de contarles a ustedes hoy sería algo así como una pequeña historia muy breve, muy concisa, de lo que ha sido el desarrollo de la poesía experimental en el mundo, desde su comienzo, digamos, con la poesía visual del periodo final jandino, de los griegos, hasta nuestro momento. Son prácticamente unos 24 siglos aproximadamente, ¿no? Pero, digo, sobre todo lo que me interesaría, mira, pon la próxima imagen, a ver, porque justamente ahí concentro, digamos, todo lo que he pensado siempre con respecto a la palabra y con respecto a la poesía. Pasa el siguiente, ahí está, bueno, ahí tenemos prácticamente todo lo que hay que decir con respecto a la poesía experimental. Que no va contra la palabra de ninguna manera, todo lo contrario. Todos los movimientos de todo tipo se han preocupado por afianzar la contundencia de la expresión verbal. Eso es, inaplicablemente, se ha tendido siempre a denigrar, a insultar, incluso, mira, la poesía visual es como que estamos enterrando la palabra, está haciéndola desaparecer. Todo lo contrario, todo lo contrario, como ya veremos más adelante, incluso, ¿no? Y que el desarrollo de la poesía experimental tiene muchísimo que ver con todos los cambios que se han venido sobrellevando en el campo de la literatura, sobre todo, que ha contribuido incluso a hacer un cambio de matriz. Hasta hace muy pocos años atrás, toda la literatura se centraba en el uso de la dimensión verbal del lenguaje, ¿verdad? Y tanto la visualidad como la solaridad y otros espacios de la literatura han ido quedando de lado en área, digamos, de ese concepto egocentrista de que la palabra es el fundamento de todo. Bueno, en fin, la palabra no, me refiero a la dimensión verbal de la palabra. Hoy día, prácticamente gracias al experimentalismo, se ha logrado lograr un cambio drástico en lo que todos pensamos que era literatura. Un solo caso es paradigmático. Me refiero a Rayuera de Cortázar. Y a partir de ahí, digamos, todo lo que se venga escribiendo, tanto en poesía como en prosa, tiene que tener en cuenta necesariamente esas dimensiones que han sido olvidadas hasta este momento. Me estoy refiero a la visualidad y la sonoridad sobre todo, pero en el campo de oración, en el campo de la textualidad, en el campo de los nuevos lenguajes y los nuevos soportes electrónicos, esto ha cambiado muchísimo. Bueno, lo que estamos viendo ahora, digamos, son prácticamente los años iniciales de lo que se conoce como la poesía de figuras o el término figurata de los romanos. Prácticamente acá la visualidad no está jugando ningún tipo de papel en cuanto a la información final del poema. Simplemente se adiciona ahí como si fuera una sirvienta, una mucama que está ayudando a la señora, que es la palabra verbal, a completar su significación. Pero realmente, prácticamente, no ocurre nada. Si nosotros corriéramos todos los versos que visualmente están distribuidos ahí en el espacio hacia la izquierda, prácticamente veíamos que no hay ninguna pérdida de información entre lo que estamos mirando y lo que estamos leyendo. Eso prácticamente ha quedado bien claro. Y que solamente hasta el atendimiento hacia fines, digamos, del siglo XIX con Valermé y sobre todo con Lewis Carroll, el poema de figuras se fue transformando en un elemento cuyas dos dimensiones, tanto la verbal, que hasta este momento fue la predominante, hasta la visual, que ahora, gracias a ello, adquiere tanta fuerza y tanta importancia de que si usted la saca del poema, el poema se viene abajo, pierde completamente su sentido. Me refiero a la obra, digamos, un gran poema que fue, en mi concepto fue el primero, me estoy refiriendo al ratoncillo que habla con Alicia, y que se despide de ella y se va corriendo sin a toda velocidad. O sea, ese prácticamente es el primer poema visual, bajo la óptica moderna, digamos, en el cual ambas instituciones, tanto la dimisión verbal como la visual, se respetan, ¿verdad? Y están cualjugando hacia la concreción de una significación feliz. Y eso lo consigue gracias a un mecanismo que parecía muy sencillo, pero que en aquel momento, porque hasta ese momento no se trabajaba con el tamaño de las letras. Y con Edus Carlos recién aparece entonces una gradación de un cuerpo, digamos, un cuerpo 10 o un cuerpo 9, que va disminuyendo hasta un cuerpo 6 o 7. Y de esa manera entonces uno ve cómo se proyecta ese movimiento de ratoncitos en el espacio, gracias al achicamiento de las letras, lo que provoca una lejanía cuando la visualidad, y ahí aparece la visualidad. Es fantástico, es realmente una cosa increíble. Y más adelante, a los pocos años, porque no creo que era ni contemporáneo, Estefan Mallarmé, el gran poeta francés, definitivamente impone ya la visualidad como una forma expresiva más dentro del poema. Acá lo tenemos, Lewis Carroll, justamente. Bueno, y luego prácticamente hay todo un periodo ahí de transición, en el cual el que se lleva las palmas, sin duda, es Apolinar, que está fluctuando entre un poema de figura y un poema visual moderno, digamos. Llega oscilando y después lo retoman a algunos autores, mexicanos incluso, y trabajan entonces en una suerte de estética, por lo más adelante, por lo más adelante, por lo más adelante, bueno, acá tenemos a Manarmé. O sea, está mal. Ahí, ahí está. Bueno, este hombre, yo creo que ustedes juegan un poco realmente con lo que es, la visualidad acompañando, ratificando y reafirmando lo que es expresado verbalmente, pero a su vez tiene otros elementos en el cual encontramos que los contornos de los objetos son dibujados con las letras, que forman las palabras, evidentemente, eso ya es un paso más adelante de lo que era el poema de figuras, de Padre Pong, como decía The Higgins. Realmente, entonces, esto está marcando ya grandes avances que más adelante se ven confirmados cuando aparece el ultraísmo, pero en América Latina, con su gran año, ya por 1930 aproximadamente, y luego acusa, digamos, un nuevo avance, formidable avance, el del concretismo brasileño, ¿verdad? Y a partir de ahí, realmente nace el concepto moderno de lo que es el poema visual. Esto realmente, y luego, con la aparición de las tecnologías digitales, esto fue avanzando más y más hasta que hoy encontramos ejemplos maravillosos e increíbles, increíbles para mí, de todo el proceso, de cómo se va moviendo, digamos, todo este, estos elementos para concluir en un concepto que para mí es muy importante, ¿no? Y que tenemos que tenerlo en cuenta queramos o no queramos, y es realmente el cambio drástico que ocurre en el concepto de lo que es literatura, con prácticamente una ampliación de esa significación hacia áreas que no podemos imaginar. Bueno, vamos a mirar un poco, si quieres poner ahí, ahí está moviendo, muy bien, tenemos el futurismo, como prácticamente rompe con todo el ejemplo este instrumento apolinar, ya que es la forma tan bien construida, tan elegante, este, del francés pasa a nacer ahora todo un berrinche de cosas, de movimientos, de letras para todos lados, O sea, era un test, además, como, fue la poesía, o los literatos experimentales, como acometen formas expresivas de lo popular para aplicarlo después a su descubrimiento. Esto, por ejemplo, y nada menos que la duplicación de lo que podría ser una carta de un soldado italiano desde el frente hacia su amante, esposa, o novia, o lo que decía, lo que vemos debajo. Vemos debajo acostada a una niña o joven o señora que está justamente en la carta que le envía su esposa que son, simplemente son onomatopeyas del ruido de las bombas, de los disparos, que uno puede leerlos incluso, ¿no? ¡Trac! ¡Trac! ¡Bomb! ¡Bomb! Y a esto se llama palabras en libertad, ¿verdad? Que fue el punto y por eso nace además el concretismo literario. Aunque ustedes no lo crean, el concretismo filiterario que es, que se puede decir que es el paradigma del orden, bajo todo el punto de vista nace de esos poemas de Marignetti. Como todos los movimientos literarios siempre tienen dos dos polos, digamos, tiene un polo en los comienzos y es prácticamente de disrupción, de rompimiento de normas, de códigos, etcétera, etcétera, y uno no puede apreciarlo en el poema ese de Marignetti, palabras en libertad. Lo que estamos viendo ahora es el estrellentismo que es una elaboración de... Bueno, acá podemos ver entonces, tenemos bastante las imágenes porque si no no sepa dónde agarrar. estamos hablando del estrellentismo que es una derivación del ultraísmo que trajo Borges a Río de la Plata que después lo expandió a toda América Latina. En México tomó nombre de estrellentismo, fueron movimientos muy breves y que prácticamente fueron algo así como una preparación para lo que se iba a venir más adelante. Porque yo les hablaba entonces de que los movimientos literarios en general siempre tienen dos etapas. Una etapa que es la inaugural, la del principio en el cual se rompen todos los códigos y tienen una segunda etapa después de algunos años que puede ser mucho como en el caso de este movimiento. Fue generando entonces, fue decantando una línea estética apolínea ordenada y prácticamente fue dando las bases para que se generara en América Latina y en Europa casi al mismo tiempo el concretismo literario. Y este es el poeta Beloli y otros poetas que están en las últimas etapas del futurismo literario. y de ahí entonces es que nace el concretismo literario sobre todo por el concepto de la frontalidad y por el intento de salvaguardar a la palabra de todos los elementos fincasuales que pudieron estarla rodeando como por ejemplo figuras ornamentales, tipos de letras diferentes, disposiciones espaciales, etcétera, etcétera. Acá tenemos entonces a Wöriger el poeta suizo-boliviano, él nace en Bolivia porque era hijo de padres diplomáticos alemanes o suizo, no recuerdo bien ahora, y prácticamente fue quien digamos toma la obra de Beloli, la red elabora y genera entonces este movimiento con algunos principios que son básicos ¿verdad? Uno de ellos es el uso de un tipo de letra la sans serif la futura sans serif que es la letra futura el tipo futura ¿verdad? Pero si no es adorno entonces deja señalar entonces para el uso de todo su movimiento concretista el uso de este tipo de letra y concentrándose en la palabra en detrimento de los versos o sea que comienzan a desaparecer los versos en la poesía brasileña y se van transformando entonces en formas así como estas y van generando entonces estas estructuras tan interesantes y tan sugerentes y tan ambiguas ¿verdad? Este fíjense en ustedes que al comienzo allá por el siglo III antes de Cristo en Grecia cuando nace fue un movimiento de la poesía visual aparece un poema que se llama igual que esto el huevo y este poema bueno a ver puede leerlo acá fácilmente ¿no? Este me gusta de Campo donde se toma ese tema y lo reelabora y le da una formulación moderna para el siglo pasado para el siglo XX ¿verdad? y que prácticamente retoma esa idea del renacer del comienzo del nuevo que es lo que está expresando además ¿no? Eso es el renacer ¿no? Bueno sigue adelante a ver un poquito si podemos estamos en el pino concretismo ahora como ustedes pueden ver bueno acá tenemos bueno y en el concretismo como hecho interesantísimo fue que en las en las primeras exposiciones allá por 1956 tanto en San Pablo como en Rio de Janeiro uno puede apreciar que existían ya tres movimientos diferentes ¿verdad? que ponían el énfasis en la poesía en cosas diferentes por ejemplo en el grupo de San Pablo el que decía y que publicaba en la revista No Grande ellos se centralizaban en un tipo de estética analítica frontal en el cual se dejaba completamente de lado lo natural y intentaba parlerse con los elementos con la sinultura que tenían más elemental y más sencilla que logran entonces cosas como esta gracias al manejo ¿verdad? de los lenguajes y de la disposición de las letras y los cortes espaciales y O'Keeber haciendo el poema más importante de este periodo creo que sigue siendo el hijo en Wöringer el silencio ¿verdad? cuando él consigue gracias a la no utilización de telegrafías gracias al hecho de que se estaba valiendo de elementos paralíticos cuando usa la no palabra digamos cuando logra de que un espacio vacío está significando prácticamente mucho más que lo que está diciendo en torno de la palabra silencio ese es un poema genial realmente yo no dejo de olvidarme como pudo haber logrado eso bueno acá tenemos a un gran poeta Hijo de Wöringer sino Grunewald este hombre digo prácticamente en mi juventud fue el que me enseñó a romper los códigos fíjense como él arranca con una una seguidilla este numeral digamos uno dos tres cuatro cinco pero como lo expresan por las repeticiones el uno con una sola repetición el dos con dos entre con tres y el cinco aprovechándose de la posibilidad expresiva que le brinda la propia palabra cinco que tiene cinco letras ¿qué hace? rompe rompe el verso rompe la palabra y va escribiendo entonces esa palabra poco a poco bueno acá se me corrió la O del cinco que debiera estar mira acá a la derecha ¿verdad? bueno esto es un error creo que la máquina porque yo no me puedo equivocar bueno pero que ustedes miren ¿eh? sí escucho bueno bueno acá tenemos el finagusto de campo con gran delicadeza entonces ustedes pueden entrar al poema por donde quieran y casi inmediatamente quedan prendidos a él como si fuera un mantra ¿verdad? hay como una cierta fluidez ¿verdad? de sonidos concatenados y que de alguna manera entonces nos va generando esa sensación de la tensión ¿verdad? que se va movilizando a través de lo que uno va diciendo son poemas geniales realmente ¿no? esos además estos poemas surgen además en el periodo más creativo del movimiento ¿verdad? que fueron del 53 del 56 aproximadamente al 58 este y sobre todo al al 62 que es cuando ellos tienen el grupo de San Pablo este caen en lo que llaman este cuando se aplican digamos a la realidad social este y dejan de hacer poemas fríos y analíticos como lo llamaba en aquel momento adelante miramos otro bueno acá también bueno esto ya pertenece al financier movimiento este en el cual entonces estos poetas se vuelcan a la realidad social y acá de su opinión entonces nos hace un poema sobre la reforma agraria reforma agraria ¿qué es eso? por favor bueno pero eso es lo que lo que escuchábamos ahora muy aburrudo en los 60 ¿verdad? y este poema fíjense cómo se aplica porque realmente es un campo arado ¿verdad? y cómo va repartiendo digamos trozos de la tierra para quien quiera tomado ese sentido tan importante de lo fónico de lo que hablaba Claudia ¿verdad? ra terra terra digo esto se puede leer de una manera que puede ganar muchísima significación bueno ahí está y bueno la materia en la cual evidentemente está hablando pestes de una de las de las firmas más importantes ¿verdad? el que sigue trabajando este poema es tan notable que hasta incluso se hizo una pequeña ópera con este poema que lo puedes encontrar por YouTube con coro canción orquesta y todo es fantástico una cosa extraordinaria la posibilidad que ofrece ¿verdad? para que lo demás pueda hacer estas superaciones realmente beba coca cola bobe cola beba coca bobe cola coca caca coco uno puede ir puede hacerlo reinterpretación bueno acá también habló de este poema Claudia muy acertadamente prácticamente este poema indica la muerte del movimiento porque prácticamente a partir de este momento creo que fue allá por 1964 aproximadamente que es cuando aparece el poema y que prácticamente desaparece el concepto de la poesía de la poesía pero aparece el concepto de lo que es la poesía visual moderna la cual entendemos ahora fíjense que ya rompió la frontalidad ya no se usa más el tipo cultura bueno le voy a contar que hasta hoy día hasta hace muy pocos años el juez Borre sigue utilizando la letra mi futuro pero él debe ser el único autor de aquel momento el juez Borre sigue trabajando pese a que tiene más de 90 años sigue elaborando este fin poeta los poemas en aquella estética puede seguir nomás adelante más adelante me dices porque yo me perdí bueno me siguen viendo si alguien que responda por favor aquí estamos aquí estamos si estamos viendo el pasaje del powerpoint bueno yo les comentaba entonces de que ese coletismo pero original del 56 nace en tres movimientos uno de ellos ya lo hemos hablado del extenso que es el Los Grandes de San Pablo este exactamente este Fren era un poeta carioca o sea de Rio de Janeiro este que él veía que del movimiento de San Pablo se cortó escucha si si estoy hablando ahora de la poesía neoconcretista que nace de lo que de las de las opiniones de de Farrell inaugurar que generó todo un movimiento no solamente poético sino también plástico en el cual participó y ya cree y este y otros artistas muy importantes ¿no? hoy se implica aportenese a este movimiento de Ferrer inaugurar este que lo generó aproximadamente ya por el 1962 ¿Hola? estamos aquí nada más que por un momento se cortó por eso yo quisiera saber a qué obedece esas interrupciones porque me pierdo un poco porque no sé muy bien si me están escuchando o no si ahora te escuchamos la tercera parte este movimiento entonces ¿Hola? si te escuchamos ah qué suerte bueno menos mal bueno habíamos hablado entonces vamos a parar un poquito el PowerPoint bien bien bueno yo les comentaba entonces que en aquel movimiento de 1956 se generaron tres movimientos diferentes uno fue el Noir Artes de San Pablo otro el de Ferrer Agular con la poesía este medio concreta y el movimiento del poema proceso que nace de Vladimir Díaz Pino que era un poeta que también seguía el río de Janeiro como ustedes saben hay gran rivalidad entre San Pablo y el río de Janeiro estamos prácticamente muy separados muy distanciados todos pero eso eso nos lo impidió a Vladimir crear todo un movimiento tendiente a crear una poesía en la cual no fuese necesario el uso de la palabra imagínense qué pretensión realmente puso muy alto digamos el final punto de la mirada y realmente algo ha conseguido este tercer movimiento del poema proceso tiene un movimiento inicial que se conoció como la poesía semiótica en el cual ya hay prácticamente una práctica de lo que podría ser el poema proceso él utiliza unas figuras muy sencillas muy simples a las cuales acá está a las cuales le va adicionando cierta significación o cierto diccionario o como ellos lo llaman la clave léxica y a través entonces de la interpretación o de la lectura que hagamos de lo que vemos hacia la derecha gracias a ese diccionario es que podemos hacer una interpretación del poema y prácticamente el poema proceso fue quitar la clave léxica y dejar solamente la visualidad y bueno y que se las arregle la visualidad con todas sus posibilidades expresivas lógicamente y prácticamente luego de muchísimo esfuerzo va a generar todo un movimiento que ustedes lo pueden seguir acá pero es un movimiento increíble enorme además no nos dan los años para poder enterarnos de todo lo que han hecho porque realmente es riquísimo bajo todo punto de vista y como trae elementos muy nuevos a la literatura bueno ahora ahora sí que no sé lo que pasa ahora sí estamos en el proceso en el poema proceso no realmente estamos ahí ahora se nos perdió la voz de Clemente sí creo que creo que tiene problemas ahorita esperemos a ver ahorita que que regrese mientras veo que están aquí platicando el chat está como buenísimo esas cosas que uno nunca sabe es como cuando estás en el salón de clase y tienes un cuaderno y lo estás rolando por todos lados así pasó ahora ser el chat quién sabe que digo me he perdido la mitad yo estoy como viendo estas cosas no sé qué qué tanto pero después ya cuando cuando me edito todo y lo lo registro me pongo a leerlo y digo wow todo esto estaba pasando y no se ve lo que estamos haciendo no sí se ve aquí tenemos ya llegando a Rui usted no se presente hola Rui qué le habrá pasado Clemente bueno y yo me despido aprovecho perfecto bye bye Diego gracias por todo chao Diego chao adiós Diego si no veo no veo no se desconectó no Clemente me parece sí yo creo que sí no sé qué 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 vaya pasando pues de todas maneras ya casi es de todas maneras hora no entonces esperemos veamos y a ver si llega en los últimos minutos para despedirnos o bueno aunque sea no y de todas maneras tomamos todos de relajación en lo que viene el super performance el parado aprovecho para mostrarles el libro que publicaron de Clemente que tiene prólogo de Rodolfo ah wow sí lo que está diciendo ya ya sí lo veo sí lo veo me había comentado Rodolfo justamente sí estaba comentando esto y Clemente que es una persona sencillísima a mí es un delisa platicar con él a mí me sorprendió lo mismo me ha sorprendido sí me sorprendió lo mismo sí muy lindo Claudia ¿puedes mostrar otra vez el libro por fa? sí a ver acá ahí ahí y tiene prólogo de Rodolfo ¿no? pero está editado ¿en dónde? sí me parece que en Buenos Aires a ver sí sí mayo de 2018 lo editaron aquí te voy a decir dice vanguardia poética latinoamericana y otros ensayos Clemente Padín Buenos Aires 2018 y es como una editorial autogestiva que no sé si no habían hecho crowdfunding en un momento acá dice coordinación y edición Mado Resnick diseño gráfico y edición Darío Marroche y qué dice después colectivo editorial sur barra uno no sé qué bueno si es un nombre raro del editorial puede tener por ahí sí acá colectivo editorial sur y hay una barra y parece ser un uno no me queda claro si es una L o un uno hola hola Clemente hola Clemente ¿pasas algo todo el celular? ah ya que pena faltaban 10 minutos nomás bueno Clemente aproveché y les mostré tu libro este ah fantástico ¿cuál de ellos? el que hizo el que editó Mado Resnick aquí en Buenos Aires con prólogo de Rodolfo este sí se le cortó de nuevo me parece ah sí creo que se cortó sí se cortó de nuevo oh qué mal y si faltaban unos cuantos ahora volviste yeah bueno yo lamento muchísimo y me disculpo además por todos los problemas técnicos que he tenido porque para empezar esta es mi computadora es muy vieja y no tiene micrófono entonces tuve que utilizar un celular el mío que también es viejo y es chiquísimo es muy chico ahora vino mi nieta y me trajo otro celular y logró conectarse y bueno gracias a eso que ahora pero estoy buscando mi imagen y no la encuentro ¿qué imagen buscas? ah mira acá está puede ser la audiencia mira mira no está vos está con un buzo amarillo como te veo muy bien ahí va está Claudia y a ver a quién más veo bueno puede ver una pelada que no sé quién es pero yo no me encuentro ya te vi pero nosotros te vemos te vemos bueno afortunadamente yo le mandé a Vinicius uno un PowerPoint ahí para que lo vaya pasando se llegara a pasar algo como esto ¿no? ahora sí ahora te veo muy bien Rodolfo hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? bien 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 acá está miro Vinicius hola Vinicius hola Vinicius hola Vinicius hola Vinicius bueno una 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 perdón bueno Vinicius me dirijo a ti sobre todo ¿no? mil disculpas por tanto problema técnico no 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 igual final finalmente es un tres este PowerPoint se pone ahí para para mostrar a la gente digamos otros materiales este aunque yo no aparezca evidentemente ¿no? pero bueno de alguna manera entonces este se la rezace un poco por su atención y por su y por y por su interés en el tema ¿no? no no pasa nada al contrario muchas gracias a ti que me este yo creo que vamos a para 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 performance voy a poner el material que me pusiste si 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 no tienes ningún problema ¿cómo se dice para que en el mismo registro las personas puedan acceder a él y continuar con el resto de lo que era muchísimo gusto yo además yo respondo todas las cartas como decía que yo era un puente cubano este retamar que fue director de casas de las américas en Cuba este vos sos de la gente que da sobrevida te das cuenta todo tú también Claudia y tanto Rodolfo dan sobrevida o sea que están dándole un plus de vida a la gente a mí incluso realmente y por ese motivo es que me siento tan agradecido a nosotros estamos muy agradecidos porque precisamente por eso de dar vida es por eso que tenemos que ver y ver completamente qué es lo que se ha experimentado y continuar con esa tradición y parte de esta mesa o de esta serie es revisar precisamente porque en los ojos de las tecnologías que parecen a veces muy flashy como muy increíble como muy que ha pasado algo el algoritmo y pues la verdad es que ciertamente muchas veces todo ya eso se ha hecho hay una historia previa y esa es mucho más suerte lo que comentabas por ejemplo del poema silencio del nuevo objeto del poema proceso el poema proceso fue el último empuje de la cultura occidental con respecto a la poesía visual y es un latinoamericano un brasileño para mí Díaz Pino prácticamente va a la cabeza y todo se ha inventado después de él no le alcanza pero ni las tobillos realmente porque lo que ha generado este hombre ha sido tan grandioso tan impresionante que es muy difícil explicarlo en dos o tres clases esto necesita todo un año de curso totalmente eso también entonces pues ese es el punto gracias me has bien dicho a ustedes que nos han dado vida y que dan sentido también a lo que estamos haciendo si no imagínate que sería de nosotros completamente la locura como como estábamos diciendo ahorita de desaforados ¿no? Claudia entonces pues nada muchísimas gracias Clemente vamos a pasar al performance ¿perdón? Hola amigos hola hola ¿qué pasó de nuevo? este pues vamos a pasar con esperamos que que se una en un rato este Clemente pero creo que es importante también continuemos con la programación aquí con nuestro querido Rui que viene a darnos un performance Clemente ya estás acá de regreso me gustaría verlo suerte un gusto adiós ¿qué pasó de nuevo? ¿qué pasó de nuevo? ¿qué pasó de nuevo?